¡Suscríbete al canal! No sé si tenga un skin diferente cuando venga así en solo mode o qué onda con eso, o sea, porque viene sola nuestra figura. Bueno, Pili creo que se traduciría como pelado o algo así, que es un platanito de nuestra línea de Fortnite. Ya les he dicho que no he jugado ese videojuego, así que no sé muy bien de... bueno, más o menos sé de qué trata, pero bueno, los personajes no sé si tengan alguna historia. Así que el día de hoy solo vamos a describir nuestra figura. Hay varios de esta línea que también son... que se venden por separado, ya saben que lo que se trata es vender. Bueno, esta línea había evitado comprarla, ¿por qué? Porque no soy un fanático, es en principal, pero las figuras que he visto, tanto las que están grandes, de 16 centímetros, o estas pequeñas, que no sé si sea a escala de 3.75, están bien padres. Se ven súper articuladas, los diseños también padres, así que, bueno, pues creo que era cuestión de tiempo de hacerme con una figura de estas. Bueno, este fue un regalo en sí, pero dije, ¿por qué no hablar de ellas del canal? Porque la verdad sí llaman mucho la atención. Lo que sí, sí están un poquito más elevadas de precio que lo que vienen siendo las figuras, por ejemplo, de Marvel, las que son de Hasbro, las de Marvel Legends. Entonces, ¿por qué? Pues no sé, pero bueno, sí se ven que llaman mucho la atención. Estos son de una línea de Jazzwares, creo que así se pronuncia, si no ahí me corrigen. Así que pues vamos a pasar a sacarla de aquí y ahorita volvemos. Muy bien amigos, ya tenemos aquí a Pili fuera del empaque y sí está así de padre como se ve. Bueno, de hecho, aquí en vivo está mucho más padre de lo que pueden verlo ustedes en sus monitores o en sus pantallas. Bueno, su nombre es Pili, pero como somos de México, ya saben que lo vamos a bautizar con otro nombre. Puede ser Platanito, pero creo que eso ya se reconoce aquí en México. O también podríamos llamarlo El Señor Plátano. Ya después decidiremos qué nombre se le queda. Bueno, pues vamos a darle un vistazo rápido. Vean ahí el Señor Platan, el Señor Banana. El de los Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Bueno, vamos a hablar rápidamente de sus características. Las que agarran un poco de luz de masa, disculpen. Bueno, vean nada más la cara, parece de esos ojos de los que dan vueltas, pero bueno, estos no se mueven. Pareciera que están ahí puestos, pero están muy bien pegados para que no van a tener la preocupación que se van a caer. La boca está pintada, no es una estampita, una calca. Por atrás trae también una calca. No es, parece de las que les ponen a las frutas. Ahí se alcanza a leer. Dice Nana o Jaja. Y también trae, pues no sé si a estos se les pongan mochilas como a los Jajow. Y bueno, acá ya se nos anda abriendo el Mr. Piggy. Es plástico suave esto. Vean, con la mano hasta se podría quitar un pedazo de ahí arriba. Bueno, ¿qué articulaciones tiene? Tiene las básicas de las figuras de este tipo. Bueno, las nuevas que están saliendo. Gira todo lo que es el hombro, 360 grados. El codo. La muñeca. Lo que es la cadera. Puede ser una patada espartana. O mejor aún, un banana split. Tiene la articulación de las rodillas, ¿verdad? Para meter unos rodillazos yendados. De hecho es, pues no sé si llamarlo como doble articulación de las rodillas. Se nos puede acomodar ahí de rodillas perfectamente. Creo que de las articulaciones la que no es tan tan padre como las demás es la de los tobillos. Ya que batallas para agarrar ciertas poses. Pero bueno, se puede mantener ahí con poses medias curiosonas de los pies. Giran los tobillos, se mueven hacia arriba y hacia atrás. Punta talón, punta talón. Vamos a colocarlo para ponerle sus accesorios. Bueno, los accesorios están relativamente sencillos. Este nada más viene con una paleta de plátano. O un mazo de plátano, ya ni sé qué es. Y viene con una parte, pues bueno. De estos he visto que venden otras figuras de lo que es este tamaño. Pero vienen como para hacer casitas. Que las piezas son muy parecidas a estas de láminas. Otras son de madera. Más o menos se van construyendo lo que son ciertos edificios o casitas. De hecho, no sé si recuerdan un video anterior que hicimos de otras figuras de Fortnite. De estas chiquitas que venían con unos como que edificios. Que hemos usado muy bien para nuestras fotos de los Transformers. Y bueno, pues a este les sirve muy bien de base. Allá sea que los puedes coleccionar. Que los puedas posar por ahí para tenerlos en su colección. Y viene con su mazo de banana. Banana. Y bueno, pues sí está bien padre esta figura. Hace muy buena escala con nuestras figuras de los Marvel Universe. Vean, aquí tiene... Esta es una bazooka, no recuerdo de qué personaje. De hecho, aquí tenemos un soldadito de Hydra. Que se parece a varios de los personajes que he visto de Fortnite. Y del otro lado tenemos el Iron Destro. Bueno, creo que está un poquito más grande que los que vienen siendo a escala de Marvel. Pero bueno, hay más o menos a esa escala de ese tipo. Y bueno amigos, ahora sí ya para cerrar nuestro video. Pues a qué conclusiones llegamos. Bueno, a mí en lo personal me encantó esta figura. De hecho, creo que voy a ir por el que es de 6 pulgadas. Bueno, creo que eso mide 16 centímetros. 15, 16. No estoy muy seguro. Ya que se trae más accesorios. Y la verdad está bien padre. De hecho, la mayoría de las figuras que he visto de Fortnite. Sí le meten mucho diseño. No sé muy bien la historia del videojuego. Se los vuelvo a repetir. Pero los diseños que he visto de la mayoría de las figuras. Están bien padres. Unos que otros están medio locos. Caballeros medievales. El monos en pijama. Uno que es una pecera que tiene de cabeza un tomate. Pero en lo personal, aparte de los que aparecen acá soldados de Marvel. De los malos super villanos. Me llaman más la atención. Son lo que es el platanito. O el señor plátano. Como lo vamos a bautizar aquí en el canal. Bueno, el nombre que... Que a ver cuál nombre se le queda. Pero bueno. Creo que deberían de darle una oportunidad. Sí están un poquito más elevados los precios que a lo que estamos acostumbrados. Hablando principalmente de las de Hasbro. Tanto las de Marvel Legends. Como las Black Series de las de Star Wars. Pero valen la pena. Bueno, creo que no se van a arrepentir de conseguir una figura de estas. Y muy bien amigos. Por el momento es todo. Vamos a tener una sesión de fotos. De nuestro señor plátano. Del platanito. Para subirlas a nuestra página de Facebook. Así que bueno. Ya nada es que se despida. Y nos vemos. Recuerden. No se les olvide suscribirse. Dejar su like. Y sus comentarios. Y el buen Pili. O más bien platanito. Como lo vamos a llamar. Se despiden. Adiós amigos. No olviden suscribirse.